Ibas caminando por la tarde gris Esa vez primera que te conocí Tus ojos se quedaron en los míos Tus labios sonrieron para mí Pienso en tantas cosas que vivimos hoy Y que me atormentan en evocación Ahora que debemos separarnos Porque la vida nos lo impuso así Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Y por eso quiero hablarte así Yo sé que aún lejos de mí Estás conmigo Porque aunque no tengo el derecho de quererte Sabes que eres más fuerte que este amor que es mi pasión Porque aunque no tengo el derecho de quererte Corazón ni a una muerte le pondrá fin este amor Discos Fénix Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Y por eso quiero hablarte así Yo sé que aún lejos de mí Tú irás conmigo Porque aunque no tengo el derecho de quererte Sabes que eres más fuerte que este amor que es mi pasión Porque aunque no tengo el derecho de quererte Corazón ni a una muerte le pondrá fin este amor Corazón ni a una muerte le pondrá fin este amor Corazón ni a una muerte le pondrá fin este amor